Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 4. Bien, continuamos en nuestro recorrido de Let's Play Resident Evil 4 Wii Edition. Esta es parte 2,2 o dash 2,2 de Resident Evil 4. Entonces en el episodio anterior justamente pude rescatar a Ashley. Así que nos toca ir al punto de extracción y básicamente vamos a tener todo el pueblo de Saddler detrás de nosotros porque nos quieren romper a pedazos. Ok, continuamos entonces. Ups, no. Load, yes. Now loading. Ok, entonces estamos afuera de la iglesia. Sí, estamos afuera de la iglesia. Y entonces tenemos que ir al pueblo. Bien. Más balitas. Oh, nice. Todavía, sí. Tengo uno todavía. Combinar. Muy bien. Tengo un par de shotgun shells. Todavía tengo bastantes granadas. Eso está bien. Muy bien, continuamos. Ok, ahora... ¿Dónde tengo que ir? Ah, al fin. Entra la puerta. Muy bien. Oh, rayos. Bueno, esto va a estar muy interesante. Ok. No, espérate. ¿Dónde hay que...? Ah, sí. ¿Dónde tengo que ir? ¿Mapa? Oh, wow. Tengo que ir... Tengo que ir por todo ese lado. What? Ok. ¿Qué tengo que hacer? O sea, que tengo que ir recto. Pasa por aquí. Agarra el town. Y a la derecha. Y ahí no sé... Por dónde tengo que ir. Ok. Ok. Mata a bicho, pues. Rayos. Mejor o estero. Muy bien. Muy bien. Ok. Ven conmigo, paladita. Ok, ok, ok. ¿Qué más anda por ahí? Nada que nade. Vamos a entrar a la casa. Hay cajetas nuevas. Muy bien. Recetas. Permiso, Ashley. Gracias. Vamos por aquí. Ok. Ahí voy que brilla. Me gusta lo que brilla. Todo lo que brilla es bueno. Zetas. Ok. A ver, campeoncita. Ah. Nice. Ah. ¿Qué lo diría? Más dinero. Ah. Ok. Vamos a los sewers. Ah, qué bien. Nuestro amigo el vendedor. Bienvenidos. Tienes nuevas cosas para vender. Muy bien. Eso me gusta. Vender eso. Eso me sirve. Vender esto. Tienes nuevas cosas para vender. Ah, ya tiene la Red 9. Nice. Sí. La Red 9. Delicioso. Stock Red 9. Ok. Voy a comprar la Red 9. Esta es la mejor. Esta es la mejor arma del juego, básicamente. Trayos. Una poco para todavía. Yes. Ok. ¿Qué tal si vendemos nuestra pistolita en Gabber? Yes. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño ordenado. Muy bien. Esto. Voy a ponerlo aquí. Ok. Voy a comprar Red 9. Nice. Esto voy a poner aquí. Y ahora, comprar es el stock. Muy bien. Y el stock lo voy a poner aquí. Y vamos a tunear a la de un solo viaje. Esto ya no. Porque realmente el rifle, lo único bueno que hace es que pega duro. Es lo único que necesito que pegue. La Red 9. Delicioso. ¿Qué más? No, más nada. Ok. Equip. Combinar. Oh, sweet. Oh, Clarice. Muy bien. Qué cerci. Ok. Nice. Red 9, papá. No, ok. No hay nada ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hará? Tengo que salir de aquí. Hay un save point justamente de ahí afuera. Muy bien. Qué backtrack hay que hacer en este juego. Nope. No, vamos aquí. Nada por aquí. ¿Dónde queda esta muchacha? Ah, offy. Hola. Ok. Hay un par de lugares donde ella se puede esconder, así que... Eso es lo primero que voy a buscar. Rayos, agárrenlo. ¿Dónde te puedo esconder, muchacha? ¿Dónde te puedo esconder? Quédate aquí, mi amor. Rayos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ok, tengo que ir para aquí a la derecha Así que, follow Ah, rayos Ok, 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 quédate Quédate aquí Te puedo más o menos proteger Rayos Rayos Uff Ok No me agrada Choco shells Wow Rayos Ah, ok Rayos Rayos Oh, no Lol La man se me puso en el camino, maldita sea Guau Realmente Ok, muchacha Quédese aquí Yo me encargo a estos idiotas No me encargo a estos idiotas No me encargo a estos idiotas Puta sea. No veo nada en esta... ...vaina. Ahí viene uno. Eso. Quítese. Otro menos. Children's Shills. No te puedo meter, chiquita. Rayos. Ok. Muy bien. ¿Quién va a andar por ahí? A ver. Rayos. Ahí ya estoy. Ok. Ok. Ya te vi. Si puede parar eso. No. Rayos. Ah. No. Rayos. Leon. Follow me. No. Ya que leche. Ok chiquita. Vamos pues. Ok. Wow. Veamos. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok. Un mercante ahí. Un 6 pun allá. Más trampas. Muy bien. Adelante. Offi. Métete aquí. Hide. Yes. Yes. Un forastero. Si. Un forastero. Que sopa. Quitate. Eso. Que sopa. ¿Quién más viene? No. Aquí. Nice. Muy bien. No. 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 Muy bien. Uy. ¡Rayos! ¡Muérete! ¡Ok! ¿Cuánto amunicio me queda? Ok, todavía tengo bastante, pero aún así... No quiero gastar más de lo que necesito, me voy a gastar. ¡Un Forastero! Yes, I know. Ok... Tomando nuestro tiempo... ¡Muy bien! ¡Rayos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te corté! ¿Qué me falta por matar? ¡Muy bien! Aquí me encuentras, bro... ¡Come at me, bro! ¡Rayos! ¡Muy bien! Hay que gastar balos por gusto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esas cosas Así de pronto hay más Yes That's what I'm talking about Yes, hay más items Nice, Greenherb Voy a tener que revisar todo el complejo Más cosas nuevas Nice, balitas Estas son tus mejores amigas ¿Qué más hay por aquí? Bueno, al menos creo que ya no hay más bichos Eso es lo importante Vamos a poner esto de aquí Muy bien Metemos esto de encima ahora Vamos a seguir revisando La granja Ok Creo que había un barril detrás de esta casita Hay muchas más cosas aquí De pronto encuentro más balitas Siempre es bueno, sí Barrera aquí Pecetas Creo que aquí no había nada Muy bien Eso perrito, vamos Ok, hay dos rutas Pero ¿Cómo llego allá? ¿Qué? ¿Cuál de las dos uso? Quiero ir a las dos ¿Cuál es un poquito más lineal? Ok, la de la derecha Ok, está bien, vamos para allá pues Está bien Está bien, la tengo que echar para atrás para recoger todo lo demás Pero quiero no estar con ella al menos Así que apenas tenga la chance voy a esconderla Muy bien Ok, ven conmigo Ashley Ashley? Ah Ah Tengo que agarrarla ¿No puedes bajar unas escaleras? Wow Ok, puta Ok Ok Ah Eso explica mucho No, no puedo ir a la derecha Puede ir a la derecha No espero vendiendo. Al parecer nada nuevo. No me sirves en mucho. No era aquí donde quería venir en realidad. Vamos a tener que ir aguantando la mecha. Chuzo, que rápido conseguí dije más helicóptero, ¿no? Oh, me acuerdo de esta parte. En la cabaña. Nuestro amigo Luis. León. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude. Rayos, qué botón de madres. Ashley, al lado. Ok, es hora de jugar. Ok, vamos a empezar a cubrir. Oh, nice. Empezar a cubrir todas estas vainas. Ok. Aquí. Muy bien. Me gusta cuando plan llega a su fricción. Voy a entrar aquí. Me dará un par de minutos extras. narroras. Chop on shells, nice. Arriba. Granada. Granada incendiaria. No voy a dejarla ahí mamá Me da mala lejecito Bien Nice Shit Shotgun time Shotgun time Ow Wow Luis, que paras Mientras tanto Tengo unas ganas de usar una granada Se la fuera Jejeje Boom Shotgun time Oh Oh rayos Nice Luis me salvó el pellejo Yip Upstairs Yip Upstairs Rayos Rayos Ok, que tal si Usamos esto Y rápidamente nos echamos para atrás Yip Yip Acá Yip 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 Esto está bastante dificultoncito Shotgun master Ok, voy a tener que usar Un flashbang Muy bien Ups Apologies Friend Se me olvidó que podía hacer eso Tipo bote He tencido ¿Qué hay que hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Ok, otro episodio terminado Y más muertes, por idiotón Ok, este ha sido otro episodio de Retro Gaming Panamá Soy su presentador Wild as the Wolf Denle like, comenten y suscríbanse al canal Eso me ayuda bastante Gracias por sintonizar, nos vemos en otro episodio ¡Suscríbete al canal!